Voy a cantarle a mi pueblo, no me dejarán mentir Le canto porque lo quiero, mi querido Santo Aquil Allá por el mes de agosto, sus fiestas tradicionales Sus fiestas tradicionales, allá por el mes de agosto Son guapangos nacionales, todos en el mes de abril Bailadores regionales, canciones salen de ahí Bonita es mi tierra aquí, todos San Joaquín Gente noble y buena, son todos por ahí Bonito mi campo alegre, bello parque nacional Donde la calandrea duerme, se oye bello su cantar Soy sincero y se los digo, bien lo pueden comprobar Bien lo pueden comprobar, soy sincero y se los digo Si van al apartadero, muchachas van de faltar Mayormente si es soltero, no se quiere regresar Cuando me iba despedir, me acordé de las manzanas Por donde en el San Joaquín, que no se olviden de ranas Gracias por ver el video Gracias por ver el video